Documental ecuatoriano gana como el mejor de Iberoamérica. Maura, el cortometraje documental ecuatoriano fue premiado como mejor documental iberoamericano en la 18ª edición del Festival de Cine Shorts México, como lo informó la productora Filmarte Ecuador. Además, recibió el reconocimiento como el mejor cortometraje documental ecuatoriano en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil, ganándose la iguana de plata. En solo 17 minutos nos muestra la vida de Maura de 84 años, última guardiana de una tradición a punto de desaparecer. Este corto fue dirigido por Gabriel Paez y producido por Isabel Rodas.